Bueno, buenos días. Salió. Tuve que sacar el frente, lo desmonté todo, lo corrí para atrás. Tuve que acceder un poco a la parte de atrás del baracate. A esto. Sacar estos tornillos, sacar esta barra, sacar estos tornillos y sacar esta barra. Y ahí pivoteó y salió. Y aparte estaba agarrando acá con el motor de abajo. Entonces estaba, cuando lo estaba tratando de levantar con la grúa aquella. Y estaba levantando todo el auto. Y estaba doblando esto. Pero bueno, esto está derecho. Que está bueno porque el próximo va a entrar aquí. Y eso no se ve. Así que igual lo enderecé, lo voy a enderecer un poco más. Pero no hay problema ahí. Pero bueno. Le puse las campanas de vuelta. Y bueno. Y voy a empezar a limpiar toda la parte de abajo. Que no hay mucho por hacer, en verdad. Pero bueno. Le voy a... Después lo voy a pintar con un cobertor. Que compró Roy. Y después, no sé. Tal vez ya vamos a Rosa, ¿eh? Abajo. Y bueno. Y el lunes. Voy a cambiar ese por otro igual. Que funciona. Así que estamos ahí. Tuve sacar las luces también. Porque la palanca esa. Al pivotear. Estaba pegándole a esta luz. Bueno. Saqué esa también. Porque pensé que, bueno. Que todo iba a salir y romper todo. Pero bueno, no. Así que... Está... Estamos ahí. De a poco. De hecho, el día. Mira, ¿qué es el día? Increíble. Cumbria, ¿no? Debe ser 10 grados. En esta época de otoño. Increíble. Me encanta el otoño. Y acá tengo información. Roy encontró. Viene. Ahí está. Sí. Así que... No hay mucha información. Pero aparentemente estuvo en Washington DC. Lo han traído. Alguien lo compró. Estaba en Estados Unidos. Y lo han traído de vuelta al país. En algún momento. Pero bueno. 1962. Motor 2.2. Y bueno. Y preparado por... Por la compañía esta de Cambridge. En el 67 o 68. Decía ahí. Pero bueno. Otros datos interesantes. Nos vemos luego.